Música Bienvenidos amigos a este Francisco muy diferente Hoy sábado de aquí a las 3 de la tarde Estamos todos reunidos Todos reunidos y los que entran al estudio ahora desfilando Y diciendo adiós como las reinas de belleza Que bueno señores estar Gracias a la bondad de Dios y de la vida Estar compartiendo con ustedes dos horas más De este espacio que nosotros día tras día Cada vez que tenemos el chance en las reuniones Nos sentimos más que honrados de que ustedes nos den Ese privilegio de estar compartiendo a través de Teleuniverso Canal 29 Si alguien que usted conoce No tiene la facilidad ahora mismo de un televisor Le puede decir que nos vea a través de Francisco muy diferente No mentira Es el mail Francisco muy diferente punto com O nos puede ver a través de Teleuniverso RD punto TV Ahí nos puede ver en cualquier dispositivo inteligente Y así tendrá la oportunidad de seguir este espacio Muchachos buenas tardes Que bueno estar otro sábado más aquí Hay algo que debemos hacer Hay algo que debemos hacer O nos combinamos todo O a lo loco O sea a lo loco Porque hoy anda un grupo con el t-shirt blanco Tú estás con el negro Él vino como le dio la gana Sinceramente No pero Qué bueno Qué bueno muchachos Que ustedes están bien Hoy es hasta El programa de hoy es hasta las 5 ¿Verdad? No hay pelota para nosotros Qué burlón Qué burlón Sí bueno Todo el mundo está en pelota Digo está en béisbol En pelota no Eh Deja a ver Deja a ver Deja a ver Está jugando Escogido y Licee La serie está 3 a 2 A mí me parece No sé por qué He tenido Digo he tenido la oportunidad Y no sé por qué Algunos liceístas Lo he notado como cabizbajo O sea simplemente Son dos derrotas que llevan Ustedes tienen 3 Y ellos tienen 2 Que no se hayan ocupado Darles mucha tabla A estos dos Está bien Ahora me parece A mí como fanático Ya fuera de eso Fuera de sentimiento Porque las águilas Hace rato Decidieron descansar Eh Me parece que la serie final Se ve más interesante ahora ¿No te parece a ti Más interesante ahora? Porque ya eso sí Que es 3 a 0 Esperando una barrida No 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 3 a 2 Eh Tú eres Aguilucho Tú eres liceísta ¿Desde cuándo? ¿Desde que están clasificados? ¿En qué En qué Tú crees que se va? ¿En qué tiempo? ¿En cuánto? 3 a 2 ya está 5 a 12 ¿Es así? Sí Ok ¿Y tú qué eres? No 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 te vas a votar Dile la verdad Aguilucho Pero en ¿En qué tiempo Tú crees que se acaba la serie? O sea ¿Cómo acaba? Eh 3 a 5 5 a 3 5 a 3 sería Bueno entonces faltarían 3 juegos Porque es al total del mejor de 9 Eh Laura ¿Tú crees que se va a cómo? ¿La serie? Sí 5 a 3 A mí me parece también que se va a un 5 a 3 Ahora Eh Creo que el liceí mañana puede dar la remontada Perder otro Y ganar otro Digo eso partiendo nosotros De Nosotros queremos que gane el liceí Tú sí Pero tú quieres que gane el liceí Lo dijiste Y tú también Hasta yo Sí Lo más parecido a un yanquista A un liceísta ¿Sí o no? ¿Ustedes? Nosotros queremos que gane el liceí ¿La saila? ¿Tú quieres que gane? Pues espérate el año que viene Bueno señores Vamos a iniciar el programa El día de hoy Pelota Todo el mundo está en eso Descanse en el día de hoy Y mañana nos ponemos a eso Laura Garrido P está ready Y nosotros arrancamos este Francisco muy diferente